Hola amigas, bienvenidos a un nuevo vlog aquí en el canal. Estamos por aquí en nuestra tienda favorita. Bueno, en una de nuestras tiendas favoritas que es la tienda del dólar porque todo cuesta $0.25 y yo siempre le he dicho eso Allá ando con Yamel Sí, que anda buscando, no sé qué Le dije, ¿qué querías venir a comprar aquí? Y dice que no sabe. Yo sí sé Voy a comprar unos detergentes ¿Por qué? Salen baratos Entonces hay que aprovechar Aquí hay shampoo y eso porque yo no quiero nada de eso Ahora les muestro los detergentes Por aquí están los detergentes Y yo quiero un fabuloso para trapear, pero me gusta mucho este ¿Cuál no? Había uno como de manzana que es mi favorito, pero me voy a llevar este el moradito Y a ver qué otra cosa Vamos para el área de juguetes de playa ¿Cuál era? Lo cambiaron el pasillo Ah, no, aquí El otro día yo vine aquí a comprar unos juguetes cuando íbamos para el laguito Y había una rumba de arena Y dije, ay, seguramente venden arena Pero no veo Porque quiero hacer algo con arena Como comprar algo para poner solo los niños en el patio y que jueguen con arena Porque ya les compré jueguitos de hacer castillos y eso Compré unas cubetas de estas ¿Y qué otra cosa? Hay una cosita que trae palitas y todo eso Estos son juegos Miren esto Pero no fue eso Lo que compré Bueno Parece que ya se terminó Sí Porque cuando llegue el verano Aquí ponen muchísimas cosas de verano Y se va rapidísimo Miren estos Para ponerle un jueguito Ahí como agua y que vayan pescando Miren estos también Y está bueno el precio Porque es un dólar con 25 centavos Por esto También la gente que tiene piscina O se van a llevar a los niños a piscina Estos tubos Están muy buenos Son así flotantes Y sí Ya Mel se me fue de aquí No encontré lo que quería Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir buscando unas cositas Que necesito Miren esta más grande Y ya nos vamos Vamos a ver Ah claro El área de chocolates Ella tiene su dinero Porque ella ahorra Para después venir aquí Y acabar con todo También ella regala A sus amigas dulces Y todo eso No es para ella sola Ah no encuentro Ya me lo que estaba buscando ¿Dónde estará eso? Yo quería ver algo Aquí en el área Como de manualidades Porque les quiero hacer algo A los niños Como si fuera Una clase de pintura O algo así Los voy a dejar Voy a ver si encuentro eso Miren Eso es lo que estaba buscando Es como un marco de cuadro Entonces me voy a llevar Unos cuantos Para hacerles una actividad A los niños Los niños están de vacaciones Así que hay que buscarles De todo para hacer Para que no se aburran En la casa Estos están más chiquitos Pero como cuesta $1.25 Ese cuesta $1.25 Y ese también Mejor me llevo el grande Pero no encuentro más de estos Este aquí Ah ok Vamos a buscar este Encontré el marco de pintar Pero no encuentro Ya me lo encontró Recién no encontré la pintura Pero ya me lo encontró ¿Dónde está? Aquí Aquí están las pinturas Los pinceles Vamos a ver Cuál me llevo Esta como que se ve bien Porque ya tiene un pincel Miren todo esto Que lindo Para hacer decoración Ahora en el verano Un mantelito Miren Como una concha Más cositas Una sirenita Miren los caballitos De mar Que lindo Para hacer como una fiesta O algo Con ese tema Y miren aquí Que bonito Y estas también Hay muchas cosas bonitas Para las personas Que les gustan hacer fiestas Este verano Y aquí hay otros manteles Miren Como con una Tortuga Sí Muchas cositas bonitas ¿Y qué más? Nada más Vamos a pagar Miren todo lo que tienen aquí Para la celebración Del 4 de julio Que es el día De la independencia Aquí en Estados Unidos Y a mucha gente Le gusta hacer fiesta Miren Tienen de todo Para decorar el patio Ese día La gente suele Hacer mucho Lo que es Barbecue No Carne asada En su casa Eso Barbecue Eso Ustedes me entendieron Entonces decoran así Bien bonito Para celebrar El día de la independencia Y como nosotros Los latinos Nos encantan Las fiestas También Nos ponimos A la celebración Claro que sí Por aquí Ya se hizo de noche Yo ni seguí grabando Salí en la tarde Bueno Los últimos clips Que vieron del video Fue En la tarde Aquí estoy con Lidia Que ella está Potente Como una bomba A punto de explotar Me está jugando Aquí Rompiendo papelitos Y yo le estoy mirando Obviamente Para que no se vaya a comer Ninguno Pero Ese es su entretenimiento Ese está duro No se rompe Mi madre Esta niña Tiene una fuerza Y un ánimo Di hola amigos Estoy aquí Dando tormento Son las nueve de la noche Y no tengo nada De sueño Las nueve son Verdad Bueno Las diez de la noche Y ya no tiene sueño Aquí andamos todavía Haciendo que juegue Para que se canse Miren ahí Es rey Aunque ya está agotado Está agotado Y no ha hecho nada Y ese es el reguero De papelitos Que tiene Lidia Lo que ya estaba picando Y nada Seguimos aquí Con ánimo Ánimo Con ánimo Ánimo De dormir Con ánimo Ánimo A ver Lidia Tiene mucho ánimo Dile hola A los amigos Uy Ese está explotado Estamos explotados Lidia Van a ver amigos Que tengo una Corre caminos Aquí Ven Ven ¿Puedo ir a caminar Por acá? Ven Digo gatear Porque ya no sabe caminar Gatear Toma mira Te tengo un regalo Mira muñeco Toma Ven búscalo Wow Mira que chulo Ese es mi trípode Que para ella Es mucho más interesante Que el juguete Mira que chulo Lidia Mira Mira el corazón ¿Qué es el corazón? Ven Bueno ya vieron Ahí la demostración De que ella gatea Gatea por toda la sala Y como aquí No tenemos muchos muebles Nada de eso Le queda perfecto Porque así tiene Muchísimo espacio Para caminar Otra vez Para caminar Para gatear Mira Mira No Te caes Esta mecedora Ya la vamos a tener Que guardar Porque ella se quiere Agarrar de ahí Bueno Le van Cuando ella se para Se agarra de ahí Entonces es peligroso Porque se puede caer Y golpearse la cabecita O algo Entonces eso ya Lo vamos a Desarmar A bajar para allá Para el basement Y luego regalárselo a alguien Que lo necesite Porque ya no lo estamos usando Y tengo que recoger Todo ese papelerío Antes de irme a dormir Siéntate Lía Siéntate Amigos Ahora que los niños Están de vacaciones Yo soy como que De esclava De la cocina Y la compra Que normalmente Se terminaba Por ejemplo En una semana Ahora se termina En dos días Tres días Y así sucesivamente Demasiado rápido Y apenas Las vacaciones Están empezando Tienen como Dos semanas Los niños Que salieron Como dos semanas Que salieron De la escuela Y sí Ahora estamos aquí Buscándole siempre Entretenimiento Vieron que yo Compré unas pinturas Y una cosita Ahí para Dibujar Pintar Pero eso no lo voy a hacer El día de hoy Porque ya es tarde Obviamente son las 10 de la noche Lo voy a hacer mañana Y no sé Qué más me voy a inventar Pero para Pasar una tarde En familia Agradable Y con actividades Para los niños Porque se me aburren También aquí en la casa Bueno, ahora Lía Hay que ponerse A recoger Todos estos papelitos Mira Recójalo Qué fuerza Que lo hizo Tú eres la culpable Sí Tú eres la culpable Recógelo Mira Agarra ese Agárralo ese Agárralo Porque usted Fue la que se puso A hacer eso Yo esperando Yo esperando Que ella lo recoja Así claro Ok Miren amigos Este piso Es muy bonito Pero tiene un detalle Que no me gusta Para nada Y es Que cuando está sucio Se nota Este piso Yo lo estoy trapeando Todos los días Y esta casa Está llena De este piso Y después Que yo termino De trapear Toda la casa Me da un dolor En la espalda Porque las mujeres Que tienen niños Saben que Después que uno Se pone una epidurada En la espalda No les sirve Para nada Entonces sí Mi espalda Sufre bastante Cuando yo trapeo Y en fin Este piso Se ve muy lindo Pero se ensucia De verlo Así que Si usted Tiene una casa Y quiere cambiar El piso Y este piso Le parece bien No se lo aconsejo Para nada Yo elegiría Uno marroncito Que se ve mucho mejor Amigos Les voy a subir Este video Que está súper cortito Pero para no perder La costumbre Y vernos más seguido Voy a subir este Nada amigos Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad Me siento muy agradecida Con cada uno de ustedes Que se toman De su tiempo Para ver mis videos Y eso de verdad Que se aprecia muchísimo Nada Hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos luego En un próximo video Aquí está Lía Se saben